Estas son las noticias que tenés que saber en Radiofónica.com Más de mil casos, uu le pongo un énfasis Más de mil casos de COVID en la provincia Son 1.089 Jugalo En Rosario la cifra es récord La ciudad llegó a 532 nuevos pacientes Mejoras para la policía en Santa Fe Fueron anunciadas por el ministro de seguridad Marcelo Zain Eres mi algo así el preferido Sería la misma recomposición salarial que para todos los trabajadores de ATE y UPCN Además, otorgará una suma fija para el personal de calle y bomberos Que vengan los bomberos Falleció un joven sin antecedentes por coronavirus Desde el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria Confirmaron que el chico de 24 años que murió No tenía enfermedades preexistentes Sin embargo, advirtieron que para la mayoría de las personas de esa edad El COVID se manifiesta como una fuerte gripe Más de la mitad de los internados son pacientes COVID La advertencia llegó desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Si bien todavía no hay colapso Indicaron que estos pacientes insumen un tiempo prolongado de internación Y eso complica el sistema Relanzaron el programa Ahora 12 Será con 3 meses de gracia Antes de pagar la primera cuota Y se suman nuevos rubros a los ya habilitados Encontrá mucho más En Radiofónica.com